¡Suscríbete al canal! Vimos Cigueira da Foz como ese lugar donde siempre nos detenemos cuando estamos de ruta durante uno o dos días para descansar un poco, recapitular sobre lo visto y plantear la continuación de la ruta. Y lo hicimos así porque contenía sobre el papel todas las características necesarias para convertirse en el lugar ideal. Una buena área de servicios para autocaravanas, en este caso además en primera línea de mar, junto a una inmensa playa y otra más pequeña y protegida, de arena dorada, inmediata al área y una localidad tranquila donde se pudieran dar largos paseos. Y Cigueira da Foz tiene todo eso y más, incluso un puerto pesquero y deportivo interesantes. Pero nos falló la climatología, lo impredecible. Y eso a pesar de que a nuestra llegada luciera un espléndido cielo azul. En esas condiciones no nos quedó más remedio en cuanto amaneció lluvioso el nuevo día que dedicarnos a las dos últimas actividades mencionadas hace un momento. Ordenar las imágenes obtenidas en los días anteriores, plantear por dónde íbamos a continuar la ruta e Isabel, revisar algunos temas de investigación que lleva en marcha. Pues esta más o menos es la idea que teníamos, como esta señora que está aquí tomando el sol. Nosotros habíamos pensado que aquí en Cigueira da Foz íbamos a estar el tiempo suficiente como para que el sol luciera abundantemente y nosotros pudiéramos pasar el día en la playa. Pero no, las playas siguen, pero nosotros no podemos ir porque lo que hace es un tiempo horrible. Lluvia que nos ha venido acompañando casi todo el tiempo en Portugal, la verdad. Y bueno, pues nada, agua y no hay nada de sol. Así que nos vamos a dar un paseo y luego a comer. Pues eso, al mal tiempo buena cara y en este caso al mal tiempo buena mariscada, que de agua hay que sobrevivir. En este caso es una excelente mariscada que estamos comiendo aquí, dentro del mar. No podemos hacer más que intentar comer lo mejor posible y luego dormir a la vez. Y leer. El día estaba tan neblinoso que apenas podía distinguirse la línea de unión de la playa con el mar. Pero al final acabó dándonos un respiro y a una velocidad inesperada fue abriéndose y dejándonos una tarde soleada. Así que, casi sin esperarlo, finalmente pudimos cumplir la otra parte de los objetivos que pretendíamos para este día en Figueira da Foz. Lo cual demuestra, una vez más, que viajando en autocaravana todo es posible. Y que es mejor de vez en cuando dejarnos llevar por la improvisación y disfrutar con lo que venga, en lugar de empeñarnos en seguir un plan estricto e inamovible. Un plan que pueda impedirte contemplar un atardecer tan maravilloso como este desde tu salón y en tu butacón preferido. Aunque parezca mentira, en Coimbra no hay un área específica para autocaravanas. Así que, hemos venido y hemos aparcado en un aparcamiento convencional, de pago, pero es bastante barato, al otro lado del puente de Santa Clara. Este es el lugar ideal para visitar la ciudad. ¿Por qué? Porque justo cruzando el puente de Santa Clara se estalla directamente en el centro de la ciudad. Y a mano derecha queda la oficina de turismo, para información y bastante buena la que hay aquí. Y puesto que disponemos de un solo día para visitar esta maravillosa localidad, nos ponemos inmediatamente en marcha, cruzando el puente de Santa Clara y dirigiendo nuestros pasos hacia el centro histórico. Hoy por fin ha salido el sol, un día maravilloso, que se agradece mucho después del día tan terrible que tuvimos ayer, por decirlo, vamos, un día lluvioso, oscuro, con neblina, con lo cual no pudimos disfrutar de nuestro soñado día de playa. Pero hoy hace un día, como les decía, maravilloso y la primera impresión que hemos tenido de Coimbra es que nos ha gustado muchísimo. Ahora os lo mostraremos empezando por la universidad. Y lo hacemos comprobando por qué la situación geográfica de Coimbra fue apreciada ya desde la más remota antigüedad. Todo está en cuesta. El enemigo, fuera cual fuese, tenía que trepar penosamente, como hace Isabel, hasta el núcleo central de la población. Afortunadamente, la subida se hace más llevadera gracias a las preciosas vistas que va ofreciendo desde las retorcidas callejas que atravesamos, del río Mondeo y de su entorno. Pasamos de la universidad y catedral nueva porque queremos centrar nuestra atención en la visita de la universidad antigua. Las dependencias universitarias se distribuyen alrededor del denominado patio de las escuelas, que está presidido por una torre del reloj blanca, conocida como la cabra, por un lado, mientras que por el otro se resuelve en una visión espectacular sobre el mondego y todo el conjunto urbano de Coimbra. Iniciamos la visita entrando por una puerta lateral que da acceso directamente a la prisión estudiantil. Este es el lugar en que se encerraban los estudiantes revoltosos por horas, días e incluso meses, según fuera la gravedad de sus faltas. Como puede verse, las celdas eran diminutas y bastante insalubres. Atravesando varias dependencias, interesantes pero de menor importancia, lleguemos a la imponente Biblioteca Barroca de la Universidad. Este bellísimo conjunto de tres enormes salas fue desarrollado por orden del rey Juan V. La rebuscada pintura de los techos crea ilusiones ópticas de figuras femeninas representando los cuatro continentes, la propia universidad con sus alegorías y las principales áreas del conocimiento. Un ejército de murciélagos residentes se encargan de alimentarse de los insectos que podrían dañar los libros. La capilla de la universidad está revestida de azulejos y hacia el altar mayor cuenta con intrincados elementos decorativos como pilares retorcidos como si fueran cuerdas, misteriosos frescos en el techo y un llamativo órgano barroco. Este órgano fue construido en 1733, en sustitución de uno anterior, cuenta con aproximadamente 2000 tubos y está decorado en talla dorada. Actualmente todavía se utiliza en eventos especiales y en lo más alto queda el balcón real. Justamente en el interior de la universidad existe una serie de aposentos para la realiza, precedidos de esta sala de armas. En la sala dos capelos se celebran los actos de mayor importancia y solemnidad de la universidad. Muy cerca queda el salón donde se celebran los exámenes orales. Ya en el exterior, desde la denominada vía latina, podemos contemplar el pórtico manuelino de la capilla y el sofisticado acceso principal al interior de la universidad vieja. Desde uno de los balcones traseros de la universidad obtenemos una visión diferente, y no por ello menos hermosa que la del patio principal de la universidad, sobre los edificios de la ciudad de Coimbra y el río Mondego a su paso por ella. De entre estos edificios destaca el de la Catedral Vieja. Se trata en este caso de un macizo edificio con inconfundible aspecto de fortaleza, que se encuentra a medio camino de la cima de la colina. Esta catedral tiene la peculiaridad de que, desde que en 1162 fuera comenzada su construcción, apenas ha sufrido modificaciones e, incomprensiblemente, tampoco parece haber sufrido demasiado por el paso del tiempo. Interiormente, también resulta bastante austera, sobre todo si la comparamos con los monasterios que hemos visto en días pasados. Solamente el retablo dorado de su capilla principal y algunas de las laterales, junto a la azulejería sevillana de las paredes, resultan llamativos. El claustro gótico lateral, por el contrario, está lleno de la armonía y ligereza propias de este estilo arquitectónico. Este fue uno de los primeros edificios de estilo gótico realizados en Portugal, y durante mucho tiempo funcionó en él una escuela episcopal, importante institución de educación religiosa que, al parecer, influyó en la decisión de implementar la universidad en esta ciudad. Y desde aquí, descendemos por las calles del casco viejo de Coimbra hasta las orillas del río. En una bonita plaza contigo al propio cauce del Mondego, haremos una parada para comer, que ya va siendo hora. Pero primero, un aviso importante. Como podéis ver, aquí en Portugal hay una afición tremenda a la pastelería. Hemos visto pastelerías de una manera increíble por todos los lados. Y aquí tenemos una, que debe ser este, con este tipo de merengue gigante, gigante pero total, que debe ser típico de aquí, de Coimbra, porque este en concreto, yo creo que es el primer sitio donde lo vemos. Pero la verdad es que todo tiene una cara impresionante. Yo no soy golosa, pero algunas cosas, madre mía, cómo me tientan. Y aquí, la prometida plaza. Hoy hemos decidido tomar un menú con comida portuguesa. Y bueno, vamos a ver. Ahora hay una especie de, yo llamo sopa, pero es como una especie de crema de verduras. Y luego ya veremos qué es lo que tomamos. Y este, pues es un vino, se ve de la casa, es como vino verde con un poquito de aguja, muy fresquito y está muy agradable. De segundo, yo tomo un bacallau brass típico de aquí, de Coimbra, según me ha dicho el camarero. Y Isabel, pues, lo de siempre. ¿A qué nos vamos a engañar? Sardinas, más sardinas. Tampoco en la ciudad romana de Conímbriga, muy cerca de Coimbra, hay un parking para autocaravanas donde se pueda pernoctar. Ya sabéis que aquí en Portugal ahora no se puede pernoctar, salvo que sea un sitio especialmente dedicado a ello. Así que, lo que sí que hay es un excelente aparcamiento. Y aquí hemos venido, dejamos el auto aquí, nos vamos a visitar Conímbriga y luego nos iremos al auto de caravana, autocaravanas que hay muy cerca de aquí. Y que creo que está bastante bien, ya lo veremos. La ciudad antigua de Conímbriga está situada a 17 kilómetros al suroeste de Coimbra y se trata del asentamiento romano más importante de Portugal. Una de las cosas que sorprende de Conímbriga es la presencia de esta enorme muralla justo al lado de termas, de casas, etcétera, y separando la ciudad como en dos partes. No lo sé, quizá sea una parte antigua y otra más moderna. No sé muy bien cuál es la razón. Lo que sí parece es que por el hecho de que están muchas de las partes de la muralla con trozos de capiteles, con trozos de basamentos de las casas, parece que fue hecha como muy deprisa, como si hubiera una urgencia en construir esta muralla. La otra cosa que también es curiosa es la buena calidad de estas ruinas, o sea, lo bien conservadas que están muchas de ellas, y probablemente se debe a que se abandonó rápidamente una vez que pasó su época de apogeo, y porque la gente se fue, prefirió irse hacia la zona de Coimbra que les parecía más segura. Entonces esta ciudad quedó medio abandonada, y aunque se utilizó, como digo, mucha de la ampostería que hay aquí para otras construcciones, los restos que quedan de ella son bastante importantes, y eso que todavía no está muy descubierto todo. Lo que sí se sabe con seguridad de Conímbriga es que fue un importante nudo de unión de la calzada que iba de Lisboa hasta Braga en época romana. No fue desde luego la mayor ciudad romana de Portugal, pero se ha conservado, como digo, mejor que todas las demás debido a su prematuro abandono, ya que nunca se volvió a habitar. Se supone que tuvo un final violento, y esa enorme muralla que podemos ver actualmente parece así confirmarlo. La mayor parte de lo que se ha excavado hasta la fecha está contigo justamente a esa muralla, aunque poco a poco van apareciendo nuevas dependencias ciudadanas cada vez más alejadas de ella. Aunque para el profano como nosotros resulta bastante confusa la acumulación de ruinas para darles una interpretación coherente, siguiendo las indicaciones que hay por todas partes, se obtiene una buena visión de conjunto de las casas, fuentes, canales y una serie de termas con un eficiente sistema de calefacción subterránea a la vista. Atravesando nuevamente la muralla por la calzada romana, se llega al otro lado, a la Casa de las Fuentes, muy bien restaurada y cubierta con una espléndida techumbre para evitar su deterioro. Y aquí sí, aquí puede perfectamente identificarse cómo debió ser en su momento de apogeo esta maravillosa casa aristocrática que, como vimos en otro viaje en Bula Regia, en Túnez, probablemente contaba con un duplicado en el sótano para evitar en verano y evitar los calores estivales. En el pequeño museo existente en la entrada se exponen joyas y monedas, fragmentos de estatuas, aperos de labranza, armas, instrumentos y otros objetos descubiertos en las excavaciones. Música 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 Música